Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia Queremos hoy dialogar con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia Ustedes recordarán que estuvimos hablando en estos días del ambiente en que vivían los padres de la Iglesia Y concretamente estuvimos hablando de las religiones del Imperio Romano Hoy queremos dialogar con ustedes, sobre todo darle continuidad a este tema Y agregar el tema del pensamiento filosófico, que serían los científicos de hoy, de aquella época Los filósofos, que pensaban ellos cuando los padres de la Iglesia vivían Y sobre todo queremos dialogar con ustedes sobre las religiones mistéricas Que algunos pensadores piensan que el cristianismo tomó muchas cosas de ellos Continuando con el tema de la semana pasada, queremos completar la actitud del sacerdocio del Imperio Romano Tenemos que tener en cuenta que para un sacerdote o para el sistema sacerdotal de aquella época Del Imperio Romano prevalecía la política por encima de todo Por tanto no era que ellos no realizaran sus cultos como mandaban los rituales de aquella época Sino que prevalecía, tenía dominio sobre todo la actitud política de que Roma imponía Ante los pueblos que ellos conquistaban, imponían su sistema y su modo de pensar Y llevaban consigo todos los dioses de los pueblos conquistados a un templo que tenía Roma que se llama el Panteón El Panteón es un templo donde albergaba todos los dioses de las ciudades que Roma había conquistado Lo único que se exigía era que había que darle culto por encima de todo al emperador De ahí su nombre Panta significa todos en griego y Theón significa Dios, por tanto todos los dioses La existencia de este templo todavía perdura hasta el día de hoy en Roma Significa que un templo donde los romanos rendían culto a todos los dioses Porque ellos en su elasticidad religiosa por tanto prevalecía el culto privado Compartido o asimilado de alguna manera por todas las culturas que ellos conquistaban Que Roma conquistaba y al ir a una ciudad enemiga asumían los dioses de esta ciudad Y por tanto lo llamaban a Roma Esto no significa por tanto mis hermanos y mis hermanas Que Roma no fuera una ciudad religiosa, todo lo contrario La religión llegaría a ser para los romanos la política gubernamental más segura Para dominar las naciones sometidas por ellos Pero al mismo tiempo fue el origen del drama espiritual del imperio romano Al no responder el imperio a las inquietudes religiosas individuales de cada persona Pues las personas tenían una ansia muy grande de ser salvados Y por tanto como les comentaba a ustedes la semana pasada Ese deseo tan grande de descubrir el futuro De dominar lo que me pueda suceder mañana, el fatum Pues hacía que el ser humano quisiera tener la certeza y la seguridad de ser salvado La vocación divina del imperador y el respeto a las estructuras augustas en el culto imperial Se hizo cada vez más necesaria responder al deseo que tenía la gente De dominar el destino, de alcanzar la salvación personal De frente a los gestos convencionales que realizaba el imperio Al mismo tiempo en el mundo griego la filosofía dominaba el saber científico El cual consistía en un saber ecléctico procedente de distintas áreas culturales Fue esta filosofía la que más va a contribuir con la helenización del cristianismo Porque su ética estaba muy cercana a la ética cristiana Su modo de vivir y su modo de actuar en la sociedad Era cercano al modo y al estilo en que vivían los cristianos Principalmente algunos grupos religiosos Algunos grupos filosóficos Esta filosofía estaba fundada sobre una visión del mundo Donde Dios se identifica con el neuma El neuma es Zeus, los que nosotros conocemos Los que nos enseñan en las escuelas que habla del Olimpo Zeus, el dios más grande de los griegos El neuma estaba formado por una materia sutil Dotada de razón La cual conforma y penetra todas las cosas del mundo Si han oído bien, el espíritu neuma Estaba conformado para los griegos en una materia Era material, el espíritu para los griegos era material Aunque sutil, leve Pero el ser humano, todo era para ello materia El ser humano era una chispa del logos El logos, el cual se identifica con el neuma y el fuego Esta materia sutil se solidificaba dando origen A los cuatro elementos que conforman el mundo El aire, la tierra, el agua, el fuego Muchos de ustedes en la Gnosis actual En los grupos gnósticos Habrán oído de estos elementos Que conforman el mundo Y en la Nuié, también existen estos mismos elementos Que ya existían en la época antigua Por tanto, estos son los elementos primordiales Es decir, que son los que dan origen A todos los elementos existentes en el mundo El neuma es el alma del ser humano Y al mismo tiempo es el alma del mundo De tal manera que Aristóteles le llama el alma universal Y de ahí que el neuma, que es el alma humana Participa portando de la realidad divina En cuanto que es una chispa de lo divino Logos espermáticos en griego Logos es palabra, es pensamiento Es capacidad de pensar Y espermáticos significa semilla Por tanto, somos una semilla de lo divino Para San Justino, por eso Justino San Justino utilizará estas categorías Para explicar en qué consiste La verdadera sabiduría de los cristianos En esta época se concibían la historia Concibían los griegos la historia de manera cíclica Es decir, que los acontecimientos se repiten De nuevo en la vida de la misma manera Esta concepción griega Es lo que permite la existencia de la reencarnación De lo cual ustedes habrán oído en muchos momentos La reencarnación donde una persona Revive y vuelve a vivir los mismos acontecimientos Que ha vivido en el pasado Por tanto, esto es una idea De las religiones orientales Que permea toda la sociedad nuestra hoy Hay tanta gente que cree realmente en la reencarnación Que vamos nuevamente a vivir de nuevo Y vamos a vivir de nuevo lo que ya hemos vivido Con la diferencia que las religiones orientales Uno se va en la medida de que uno se va reencarnando Se va degradando la persona humana Va operando en la medida que operan distintas reencarnaciones Hasta el extremo de convertirse uno con el cosmos Es lo que sostiene el budismo Y las religiones pseudo filosóficas Le llaman el nilvana El nilvana viene a ser como el cielo para los cristianos Con la diferencia de que el nilvana En el nilvana uno no siente ni padece Uno se hace uno con la naturaleza Y por tanto desaparece la persona El yo no tengo conciencia de nada Por tanto, desaparece la persona Porque no existe un yo que cuente su propia historia Por tanto, la concepción histórica cíclica La concepción histórica de manera cíclica Es totalmente diferente a la concepción histórica bíblica Que la concepción histórica bíblica es progresiva Tiene un comienzo y un final Y existe claramente una separación entre lo divino y lo humano Por tanto, la trascendencia de Dios No se confunde con la inmanencia de este mundo Dios está en el mundo Pero no se identifica con el mundo Ni con las criaturas que existen en él Dios está más allá de las cosas del mundo Pero los griegos no distinguían entre el mundo físico Del mundo divino Porque el logo es el único principio ordenador del mundo Y de lo divino Por tanto, los griegos no concebían un dios personal Como nosotros los cristianos Para ellos, Zeus y el Olympus Donde habitan todos los dioses Participaban de las mismas virtudes Y de los mismos grandes defectos De los que participan los seres humanos No había diferencia Entre las pasiones Tanto las pasiones buenas Como las pasiones dañinas al ser humano Eran iguales Tanto para los dioses Como para los seres humanos Zeus era un dios Inmanente en el mundo Esta palabra es una palabra filosófica Si Zeus estaba metido en el mundo Y del mundo no podía escapar No trascendía más allá de la historia Era un panteísmo monista Panteísmo La palabra panta es todo Y mono es único Por tanto, todo era Dios Un panteísmo monista Todo es Dios Lo que está fuera de mí Y lo que está dentro de mí es Dios Y por tanto postulaban Una razón única en el cosmos Que en la cual se convertían En divinidades Por eso la estrella El sol, la luna De algún modo Se hacían divinas La fuerza de la naturaleza Y volverían otra vez A existir una conflagración mundial Donde todo volvería a Zeus Debo tener en cuenta Mis hermanos y mis hermanas Con claridad Distinguir todas estas corrientes Filosóficas Que de algún modo Pelmean hoy Nuestra sociedad Y muchos pensamientos Que creemos modernos Y que estamos en muy De avanzada Sin embargo Son pensamientos Que ya existían En la época De los padres De la iglesia Trataban de responder A las necesidades Más existenciales Del ser humano El epicureísmo Por ejemplo Que era una de las corrientes Filosóficas De aquella época Deseaba liberar al hombre Del miedo A la muerte Al sostener Que estamos conformados De átomos El ser humano Está conformado De átomos Y los átomos Conforman al ser humano De manera fortuita Al azar No hay un orden No hay Que no hay un ser Que está disponiendo De manera lógica Y de manera De Con Razocinio Que esté Disponiendo De todas las cosas Por tanto La felicidad Es individual La felicidad Cada uno Tiene que buscarla Por sí mismo Independiente De cada ser humano Díganme ustedes Si eso no es El pensamiento Moderno De hoy Donde los jóvenes Buscan cada vez más Una felicidad Individual Donde buscan Tener Grandes Sentimientos Pasiones Cosas que le hagan Sentir Y por eso vemos Como un joven Agarra un motor Y va equilibrando Por toda una calle En medio de vehículos Porque necesita Sentir Necesita tener La adrenalina A alto volumen Buscando Pasiones Buscando La felicidad Individual Pensando Que no existe Nada más Que átomos Que se disuelven Con la muerte Seguiremos Mis hermanos Y mis hermanas Hablando De estos pensamientos Científicos De la época De los padres Para que veamos Como también De alguna manera Conectan Con nosotros Hoy Música Música Gracias por ver el video.